En este mes se cumplen cuatro años desde que se inició la investigación del caso Inna Papers, hoy denominado Sinoidro, y ya se ven algunos resultados. Un total de 37 personas son procesadas por presunto cohecho, aunque la Fiscalía pensó, en un momento, vincular a más. Atar cabos no ha sido fácil para la Fiscalía, más aún cuando el entramado de corrupción que gira alrededor de la empresa china Sinoidro, a cargo de la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, revela nexos con el expresidente Lenín Moreno y su familia, con su amigo Contopatiño y su familia, amigos, funcionarios y representantes de la compañía de origen asiático. Son 76 millones de dólares en supuestas coimas que detectó la Fiscalía. La red de corrupción habría operado entre los años 2009 y 2018, y para que las transacciones de lo que se cobraba no sean evidentes, se abrieron cuentas en paraísos fiscales. En algunos casos, el dinero se habría entregado directamente a los beneficiarios a través de cheques y transferencias personales, mientras una parte se habría direccionado por medio de empresas camufladas. Son 281 cuerpos que conforman el expediente de este caso. El 70% de la información es financiera y la fiscal del caso, Mayra Soria, avizora una notoria influencia política y económica muy bien manejada con la participación de adultos mayores para evitar ir a la cárcel. Como parte de la investigación, la Fiscalía solicitará peritos especializados en el tema para que haga un análisis de la documentación financiera, así como de las pruebas de descargo que presenten en estos días los procesados. No descartó que los propios procesados pidan a la Fiscalía ampliar sus versiones. También, la fiscal Soria ha emitido 10 pedidos de asistencia penal internacional. La mayoría son a Panamá, país en donde cree que es el núcleo de las operaciones. Más información sobre este caso usted la puede encontrar en nuestra página web www.radiopichincha.com. Para Punto Noticias, informó Verónica Galarza.